Eh, Sara, entonces, ¿por qué nos has traído aquí? Los traje aquí porque quiero probar con ustedes mis nuevos experimentos. Eh, ¿en serio? Sí, así es. Vengan conmigo, quiero mostrarles. Vale, de acuerdo. Venimos por aquí. Y, un momento. Pero, ¿Sara, esto es seguro? Claro que seguro. Eso espero. Mira, puedes pararte por aquí si quieres. Eh, eh, a ver, eh, ¿qué va a pasar? Oh, no, oh, no. Sara, ¿qué estás haciendo en mi cabeza? Oh, Dios mío. ¡Wow! El experimento ha estado un éxito. Eh, eh, espera, un... ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ahora mi cabeza es... ¿Qué le ha pasado a mi cabeza? Tranquilo, no vas a morir. Solo es experimental, ¿viste? ¿Ya regresó? ¡Oh, cierto! ¿Qué miedo es eso, Turbo? Y mira, Maya, yo contigo quiero probar otra cosa. Ven por acá. ¿Qué quieres probar? Cuidado, Sara, ten cuidado. Yo soy muy duro, pero... ¡Ah, Sara! ¿Por qué me está afectando a mí? ¡Ay, no, Turbo! ¿Por qué tú te paraste en la plataforma? ¡Oh, no, oh, no! ¡Ay, mi sombrero! Eh, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡También tu pico se fue! ¡Sí, mi pico se ha ido! ¡Vamos a hacer juguito de Turbo! ¡Oh, no! Y, espera, ¿se puede beber? Eh, eh, eh... ¿Puedo beberlo? ¡No, no puedo! Espera, sí que puedo, de hecho. A ver... ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Está bastante bueno. ¿Qué tal está? Muy bueno, Sara. Espera, esto no será una receta nueva para la pastelería de Maya, ¿verdad? ¿Sí? No, para nada. Es más, Maya, tú también puedes hacerlo. A ver... ¿En serio puedo? A ver... ¿Y el de Maya saldrá de color rosa o de qué color saldrá? Oh, oh, vaya... ¡Ay, qué le pasó a su cabeza! Eh, se ha quedado calva. Y, a ver, ¿qué ocurre? A ver, ¿qué ocurre? ¡Y sale blanco! ¡Oh, es como leche! ¡Oh, está delicioso! ¡Por supuesto! Y eso es solo una de las cosas que he estado probando. A ver, muestra más. A ver, acompáñenme por este lado. Yo quiero probar este de aquí, Sara. Ah, bueno. Puedes intentarlo, adelante. Perfecto. ¿Me están pidiendo un pago? Bueno, si es tuyo, lo acepto. A ver... Es que este es un poco caro. Vale, de acuerdo, porque hay una cabeza flotando. Eh, eh, ¿qué está pasando? Eh, eh, oh, no, oh, no. ¿Y ahí hay otra cabeza? Te estoy clonando, Turbo. Vale, eh, oh, vale. La han aplastado. Esto ha sido lo mismo de antes, Plonk. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! ¡Le echan lava! ¿Qué? ¡Le vamos a quemar! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? La agarran con un imán. ¿Y? Espera, ahora está emplatado. Ahora puedes comer. A ver, ¿y qué más tenemos, Sara? Sigue mostrándonos. Ok, ahora vamos por la derecha y saluda a tu nueva mascota. Sí, cierto. Tengo una cabeza flotante. Qué chulo, Sara. Me da un poco de miedo. Eh, eh, sí, a mí también. Tranquilos. Es más divertido de lo que creen. Sí, pues pruébalo tú. Está bien, tranquilos, tranquilos. Allá voy. A ver, Sara, ¿qué ocurrirá? Es inofensivo. Es un rayo láser. ¡Oh! Inofensivo. ¡Pachón! Y ahora estás calva, pero... ¡Oh! Ya has vuelto a la normalidad. A ver, ¿qué me pasará a mí si hago eso? ¿Me aplastará el pico? Me enfoca al medio. ¿Y el sombrero? ¿Qué pasará con el sombrero? ¡Wow! ¡Mira! ¡Me aplastó la cabeza entera! ¡Yo también quiero! ¿Y por qué a mí me aplastó la cabeza entera y a ti solo el pelo, Sara? Tienes la cabeza súper resistente. A ver, Maya. ¡Wow! Maya ahora parece un pollo con cresta. Espera, ¿y esto qué hace aquí? ¡Es gigante! Sí, lo es. Ok, pues recuerdo en el anterior que les aplasta la cabeza. ¿Sí? Así es. Pues este les aplasta todo el cuerpo. ¿Quién quiere intentarlo? Vale, pero se puede elegir cómo quieres que te aplaste. ¡Vaya! ¡Wow! ¡Una patada! Ahora estás curiosa. ¡Está muy gracioso! Vale, y yo me voy a hacer chiquito. A ver, ¡em! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Miradme! ¡Es muy gracioso! ¡Ya ver tú, Sara! ¡Te toca! ¡Tú prueba el último, el tercero! ¡Sí! ¡Miren, miren! ¡A ver, Itachán! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me veo muy raro! ¡Parezco un personaje de papel! ¡Sí, cierto! ¡Esto va siendo usted! Y un momento, ¿a qué se puede jugar al fútbol? Voy a probarlo, me da curiosidad. ¿Qué es esto? ¡Espera, espera! ¡Eso! ¡Eso no era para jugar al fútbol! ¡Era para que jugara al fútbol contigo! ¡Sí, cierto! ¡Eso también es que sí jugo a fútbol! ¡Bueno, ha jugado a fútbol con mi cabeza! ¡Ay, qué más, qué más! ¡Quiero seguir probando! Y bueno, los últimos experimentos están en el lado VIP, así que vamos a tener que pagar una pequeña cuota. ¡Ya la pagué, ya la pagué! ¡Perfecto! Y en el VIP se está muy bien. ¡Sí, aquí estamos muy a gusto! Y bueno, esas fueron las máquinas principales. ¿Qué les parecieron? ¡Muy chulas, muy chulas! ¡Estuvo divertido! ¡Sí, aunque el VIP lo ve una estafa! ¡Las mejores están fuera! ¡Ay, sí! La verdad es que sí, pero ignoremos eso y vamos a que vean mi nuevo invento. ¡Espera, ¿qué nuevo invento? ¡Construí una batidora gigante! ¡Síganme por aquí! ¡Voy! ¡Y ya estamos aquí! ¡Admiren mi nuevo invento! ¡Wow, es una licuadora enorme! Y, un momento... ¡Ah, eh, está! ¡Está Martín el Marciano dentro! ¡No, Martín! ¡Hasta un cubo de Minecraft! ¡A ver, vamos a darle! ¡Qué le pasó a Maya! ¡Y mira, mira, mira! ¡Se tritura todo! Pero, espera... ¡Tenemos que darle más fuerte! ¡Más fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Nos está triturando bastante! ¿Sabéis por qué? ¡Porque le faltan más cosas! ¡Acompañadme por aquí! ¡Oh, ya decía yo! ¡Hay que tomar los cubos! ¡Sí, podemos tirar hamburguesas, por ejemplo! ¡Hay que tirar muchas hamburguesas! ¡Y, y, espera, Maya! ¡Estás tirando muchísimos plátanos! ¡Ah, entonces elincuentes de oro! ¡Vale, vale, vale! ¡Espera, tenemos que pensar en algo! ¿Qué os parece si hacemos un batido de diamantes... ...con oro... ¡Oh! ...con plátano, a lo mejor... ...y pelotas... ¡Sí, pelotas puede estar bien! ¡Ah! ...y hamburguesa... ...hamburguesa es buena... ...me gusta la hamburguesa... ...aunque, espera... ...esto no está fluyendo bien... ...vamos a empujar por aquí... ¡Este tiene un noob! ¡Un montón de pelotas! ¡¿Cómo se puede generar noobs?! ¡Espera, mira los noobs! ¡Mira! ¡Hay un pato! ¡Muchos patos! ¡Cierto! ¡Y por... ¡Y cuatro de noobs! ¡He muerto! ¡He pisado algo que no sabía que podía pisar y he muerto! ¡Ten cuidado, Turbo! ¡Ya espera, eh! Vale, voy a parar la trituradora por un momento... ...tenemos que llenarla a tope antes de seguir pulsando... ¡Es verdad, es verdad! ¡Hay que llenarla primero! ¡Sí, para llenarla voy a tirar también otras cosas! Para eso voy a comprar el pase VIP... ¡Pum! Voy a subir por aquí... ...y voy a generar Robux... ...eh, no, no me digas que puedo generar Robux... Chicos, voy a tirar Robux... ...eh, ¿os gustaría un batido con Robux? ¿O creéis que va a saber un poco raro? ¡Oh, sí! ¡Muchos Robux! ¡Ay, qué rico, sí! ¡Cierto! A lo mejor por beber... Debe saber muy bien... Sí, seguro que por beber batido con Robux... ...nos subirán los Robux de la cuenta... ...y voy a poner un bailarín también... ...y Tix... ...eh, creo que estos son chocolatinas... ¡Y Among Us! ¡H Among Us! ¡Y ladrillos! ¿Por qué no? ¡Ah, Turbo! ¡Eh, espera! ¡Estoy tirando ladrillos que si los tocas mueres! ¡Turbo, eres muy joven para saber qué son los Tix! ¡Turbo, mira! ¡Cierto! ¡Eh, eh, Maya! ¿Qué tienes ahí? ¡Eres cristal ahora! ¡Eres transparente! ¡Es que me metí aquí adentro! ¡Y bueno, salieron cosas! ¡Eh, eh! ¡Oh, no! ¡Yo también soy transparente ahora! ¡Esperen! ¡No se metan ahí! ¡Es peligroso! ¡Ahora soy una botella! ¡Esto es una trituradora! ¡Vale, vale! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡De hecho, me acaba de tragar el suelo! ¡Creo que ha sido por meterme ahí! ¿Qué hago? ¡Ay, Turbo, vas a tener que morir! ¡Ayúdame a salir! ¡Eh, bueno! ¡Tú cierras los ojos y te convencerás! ¡Bueno, ya lo hizo! Ya a ver, veamos qué más podemos hacer Voy a subir esta escalera Ya a ver, vamos a subir por aquí ¡Ay, con cuidado! Eso es lo que lancé yo antes Es para poder lanzar bombas nucleares Bolas de baloncesto Bolas de fútbol Queso Vale, voy a tirar queso y cráneos ¡Wow, los cráneos me dan mala espina! Y de ahí llegan cosas ¿Eso es un alien? ¡Sí, de ahí venía Martínez Martínez! ¡No hay muchísimas cosas! ¡Martín! ¡Sí, sí, sí! Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo Luego hay escaleras de Minecraft Tablón ¿Se pueden tirar cosas del Minecraft? Vale, voy a tirar mineral de diamante Un montón de diamante, chicos Así mucho más rico, ¿verdad? ¡Sí, va a quedar muy bueno el licuado! En muchos restaurantes de lujo Te ponen comida con oro ¿Sabíais eso? ¡Oh, no lo sabía! ¡Y sabe rico! Sí, totalmente de acuerdo A ver, hamburguesa, plátano Patito hinchable Vale, el patito lo voy a intentar quitar Esto no puede llegar al licuado Espera, esto no está yendo al licuado ¿Esto está yendo a una trituradora? ¡Esto es súper satisfactorio! ¡Esto me ha grito la basura! Sí, pero mira cómo se tritura Es muy satisfactorio, ¿verdad, Sara? Cierto, a mí me gusta ver eso Chicos, tengo un problema ¡Me caí en el licuado! Tranquila, Maya, yo te ayudo Solo déjame darle al botón verde ¡Y cuidado! ¡Ey, no! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Eso no es buena idea! ¡Oh, oh! ¡Ah, ha salido! ¡Le has quitado lo divertido al juego! Pero mira, Maya, ven por aquí Chicos, le voy a tirar a la trituradora ¡Eh, eh! Acompáñame por esta parte Ok, ahí voy, ahí voy Ahora subimos por aquí Por estas escaleras ¡Oh! ¿Qué es este lugar? Tienes que ponerte aquí Oh, ok ¿Y ahora qué? Eh, eh, tú déjate llevar No te preocupes ¿Estás seguro? ¡Sí, mira! ¡Eso no tiene sentido! ¡Oh! ¡Has muerto al instante! ¡Oh, no! Espera, ¿tú el botrituraste a Maya? Sí, pero era un experimento Tú nos has hecho cosas peores Sobre todo a nuestras cabezas Eso es cierto ¡Ay, bueno! Pero no hablamos de eso Eso ya pasó ¿Y qué pasa si trituró mil hamburguesas, por ejemplo? ¡Puedes intentarlo! Como Zack me ve a triturar mil hamburguesas Se va a enfadar conmigo ¿Sabes qué es mejor triturar, Turbo? ¿Al qué? ¡A ti! ¡Ven acá! No, no, no ¿Qué estás diciendo, Maya? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Corre, Turbo! ¡Oh! ¡Vaya, que ha... ¡Ugh! ¡Y tú también te has caído! Y ahora estoy triturado ¡Ugh! ¡Venganza! ¡Ah, Jope! Pero bueno, sigamos viendo qué más hay Hay más cosas por ahí Pero me pregunto cómo llegaremos Eh, escalamos por aquí ¡Oh, sí que se puede mirar! ¡Llego! ¿Quién está escalando? ¿Por dónde? He subido por la cuesta ¡Ah, por aquí! Mira, sube Vale, y si es ahora el entero... ¡No, no, no, no! Que se me caiga con la trituradora ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cuidado, Sara! Te has caído tú también ¡Sí, yo también! Vale, ¿y qué podemos hacer? Reptil difícil de destruir Pero si es Godzilla ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Y sillas! ¡Cacahuetes! ¡Cacahuetes! ¿Qué? ¡Eso no son cacahuetes! ¡Ay, chicos! ¡Oh, Dios mío! No, no, no sé dónde estoy Estoy literalmente ¡Miradme, chicos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eh! Menos mal que he caído bien ¡Uh! Había temido por mi vida por un segundo ¡Mira, turma! ¡Por aquí se puede subir! ¿Por dónde? ¡Aquí arriba! ¡Oh, acierto! ¡Voy contigo! Eh, eh, subimos por aquí ¿Se puede hacer el tronco de roble? ¡Sí! ¡Pero yo quiero llegar a esa parte de ahí! ¿Qué habrá? Eh, eh, vale Podemos ir por esta lateral Chicas, tenemos que emprender una nueva aventura Para ver qué hay ¡Esperen! ¡Yo no espero, Sara! Yo voy a mi ritmo y si llegáis... ¡Ehh! ¡Acabo de morir! ¿Por qué? ¡Tiene que haber alguna forma de llegar hasta ahí! ¡Torba, torba! ¡Mira! ¡Es por aquí! ¡Eh, eh! ¿Dónde? ¡Sube, sube! ¡Estoy yendo! ¡Hay que pisar este botón! ¡A ver, pum! ¡Eh, eh, eh! Espera, ¿por qué tú? ¡Oh, mira! Tenía razón Espera, ¿aliens? ¿Ufos? ¿Robopato? ¿Qué es el robopato? ¡Muchos, muchos aliens! ¡Es un pato robot! ¡No me lo creo! ¡Hay que generar muchos! ¡Sí, sí, sí! ¡Generar todos los que podáis hasta que se laje el servidor! ¡Espera! Bueno, la verdad que ha estado bastante curioso esto pero aún nos falta una última cosa y es meternos todos a la licuadora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh! Esto me da un poco de miedo pero voy bastante rápido estoy adelantando las calaveras que hay por aquí ¡Yo te voy a adelantar ahora! ¡A ver! ¡Oh! ¿Por qué vas corriendo? Voy a correr yo también ¡Voy a ser el primero en tirarse a la licuadora! Aunque creo que la hemos llenado ¡Sí, sí, sí! ¡Y he muerto! ¿Por qué? ¡Ah! ¡No tiene sentido! ¡Eh, eh! ¡Vamos a tirarnos! ¡Vamos a tirarnos! ¡Eh! Vale, la paramos y espera ¡¿Que abremos?! ¡Ah! ¡Ya estoy aquí! ¡Metido! ¡Mira todos estos aliens! ¡Eh, eh! A ver ¡Ah! ¡No podemos triturarnos! ¡Jope! Bueno, por lo menos seguimos con vida ¡En fin! Si quieres ver más vídeos como este haz clic en tu pantalla ¡Ahora mismo! ¡Y suscríbete y deja tu like para más! ¡Chao!